Bueno papi, bueno, bueno, nadie te va a pegar, nadie te va a pegar, nadie te va a pegar, mi papi, ven el río que tiene, ahí está. Este caballo tiene muchísimos problemas de confianza y no lo podemos trasladar, cuesta muchísimo, son cargadas de 4 horas, entre 10 paisanos no lo podían subir, y se golpea, nos golpea a todos, así que me interesa mucho que podamos mejorar ese problema así tenemos más seguridad y puede realizar el objetivo que era pensado para él, que es ir a concursos y participar del calendario de salto de equitación, que hasta ahora no lo podemos sacar del campo así que vamos a ver cómo le va a Diego con esto Bueno, gracias, muchísimas gracias Belén por el salvavidas de plomo y vamos a ver qué podemos hacer Este ha sido salvavidas de plomo ¿Quieres que le saquemos la lona? Esa que está molestando ahí ¿Se mueve? No, no, no Sin lugar a dudas, si no nos convertimos en guía del caballo que él esté confiado con nosotros ahí es donde se complica muchísimo subir un caballo un trailer, porque imagínense ellos son claustrofóbicos es decir, en cuanto ven que no tienen la posibilidad ante una situación de peligro de escapar, no se van a meter a un cajón cerrado ese es el problema que tienen, por eso es de vital importancia que nosotros construyamos confianza antes de subir un caballo arriba de un trailer entonces, fíjense, estamos cerca del trailer y logramos que él puede estar experimentándolo, observando vamos a ver cada pasito que él me da yo lo premio esperamos vemos los nervios como tiene debajo de su barbada apretada la boca eso tiene que ver con la tensión tengo que tocarlo y hacerle ver que la liberación siempre es hacia adelante y él está mostrando un comportamiento indudablemente cuando lo han trasladado ha sido forzado entonces ahora está viendo acá está pensando que acá dentro es una jaula de leones ahí está liberándose de peso esto tiene que ver con una actitud natural que ellos tienen ante el miedo porque si tienen que disparar tienen que tener menos Larino es un caballo de salto que hace poco salió de la doma muy inseguro seguramente ha recibido una doma desde la imposición y aquí estamos en una capacitación ayudándolo a superar sus miedos sus inseguridades a causa de una mala comunicación vamos a ver cómo él va a ir respondiendo a medida que nosotros en todo el proceso mantengamos la calma y le demos los momentos de tranquilidad necesarios para que pueda entender ahí sube guarda que salte guarda que salte para arriba y le damos Gracias. Gracias. Cuando incorporo bien subir rápidamente sube después. No, no, no. El caso se presentaba bastante difícil debido a que el caballo tuvo malas experiencias cuando lo han querido trasladar, como nos contaba Belén tardaron 4 horas entre 10 personas el caballo se golpeó, golpeó a alguien, así que es de vital importancia que nosotros mantengamos siempre la misma actitud de comprensión, de entendimiento, no perder la calma Les envío un saludo a todos los que están por primera vez viendo los videos del canal y aprovecho a invitarlos a suscribirse, activar la campanita de notificaciones ya que no tiene costo alguno, de esta manera podemos seguir en contacto compartiendo estos trabajos que nos ayudan a comprender y entender el caballo para mejorar la calidad de vida de ellos y mejorar nuestra relación Desde ya muchísimas gracias, les mando un abrazo grande a todos Agradezco los comentarios que me envían porque la verdad que los leo a todos y los leo a todos porque en cierta manera son mi alimento para seguir con las ganas y el deseo de aportar esto que vamos aprendiendo en los procesos de conocimiento del caballo Como pueden ver todo es un impedimento, había muchísimo viento, la lona se sacudía arriba eso hacía que el caballo se tire para atrás, que no favorezca su subida Así que acomodamos esos flecos de esa lona para que tenga menos posibilidades de asustarse De cualquier manera siempre tratamos de dejar que él vaya incorporando todo lo que a él le genera temor y que vea que en realidad no hay dolor, no hay golpe y su vida no corre peligro Como siempre decimos, son animales de presa y lo único que tienen es miedo Nosotros tenemos que ayudarlo a que supere esos miedos desde la calma que le brindemos y desde la guía que nos convirtamos Miren las expresiones que tienen todas las actitudes de negación pero siempre, siempre mantenemos la calma tiembla ven como tiembla ven 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 Son los pequeños progresos que vamos a obtener. Para confirmar la evolución le vamos a pedir a la dueña que lo suba a ella sola. Lo tironeé y lo aflojás un poquito, nada más que eso. Vamos Belén. Afloje. Para que él vea... Cosa que cuando vea gente y que vayan a levantar la tapa no se tire para atrás. Hola papá. Muy bien nene, muy bien nene, muy bien nene. Muy bien papi, muy bien. Tranquilo papi, tranquilo. Bien papá. Muy bien nene. Entonces comenzamos a hacer situaciones para que él pueda sentir apoyo y vea que puede estar tranquilo. Si quiere tirar lo frenamos un poquito y apoyamos el cuerpo. Si no están seguros esto no lo hagan en casa. Ahora hacemos que los ayudantes, que los colaboradores que van a subir la tapa, se acercan al caballo, comiencen a tocarlo. Él ya se siente seguro con su guía, así que acepta el contacto. Ya después de esto se va a poder subir la tapa y terminar el trabajo que realmente no ha sido fácil. Pero a través de la perseverancia, la paciencia y la tranquilidad que le hemos brindado, hemos logrado el objetivo y el caballo lo ha incorporado positivamente.